Si quieres descubrir una receta fresca, sin necesidad de cocinar, nutritiva, saciante, con un bajo aporte energético para tu pérdida de grasa y con toda la explosividad del sabor de la pizza en tu cuchara, esta receta te interesa. La base de nuestra pizza en cuchara será el gazpacho, que aportará vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, es decir, muchos nutrientes, mucha saciedad y muy pocas calorías. Luego tenemos la mozzarella light desgrasada, con tan solo un 9% de grasa y una gran cantidad de proteínas, en este caso un 17%, que va a incrementar el aporte proteico de este plato. Luego tenemos también la soja texturizada, que además de dar crujientor al plato, nos dará proteínas de calidad y carbohidratos. Luego tenemos también el jamón, que va a aportar proteínas. Finalmente las aceitunas negras, que son típicas de una pizza, que proporcionarán un poco de grasas saludables. Y luego no puede faltar el orégano. ¡Suscríbete al canal!